Buenas tardes gente, ahora si después de una larga espera ya les traigo el unboxing de lo que es los dos juegos que les había anunciado en el aviso de mi tienda Lo que es The Last Story y Xenoblade Chronicles, los cuales son la última tanda de juegos RPG de Wii antes de su despedida Estos juegos los tengo disponibles en mi tienda en Junior Game, Xenoblade los tengo disponibles en 7.95 y The Last Story 8.49 A la fecha de que subo este video voy a tener todavía disponibles unas pocas unidades que si a alguien le interesa pues aproveche para obtenerlas Y pues vamos a hacer los unboxing, voy a empezar primero con Xenoblade Chronicles que es la edición normal No puede conseguir lamentablemente la edición coleccionista que tenía el... no me acuerdo si ese es un track o el libro de arte Pero bueno entonces voy a pasar a abrir el Xenoblade, el cual aquí tuvo muchos problemas para llegar a América Como saben se hizo prácticamente la Operation Rainfall donde la gente pidió a gritos que se trajeran los juegos Si ya les cuentas Nintendo los trajo Y pues ya está el juego acá en América, listo para que disfrutemos Como pueden ver la portada es muy bonita Me habían dicho que la portada es reversible, ahorita la checamos Vamos a abrirlo Y como ven Tenemos los puntos de Nintendo, de toda la vida La portada es de The Last Story 9 Chronicles, hace un importante color Me gustó mucho El promocional del Kirby Dream Land, Reef Heaven Fever y Skyward Sword Todo dentro del orden, incluido Netflix y parte de la Wii Shop La Nintendo Wii Shop Channel Todo bien Y por último tenemos la portada del manual El manual viene completamente a color Muy detallado Está un poco gordito, un poco no tanto como otros que he visto Está muy bien el manual Viene así porque viene en tres idiomas Debo suponer que el tercero es español como pueden ver Viene el manual completamente en español Buen incentivo, de hecho si mal no recuerdo el juego viene completamente subtitulado en español Mejor manera de disfrutarlo no hay Y si como pueden ver tiene una portada reversible Así que si sacamos la portada de acá Tiene la portada que ganó justamente En el momento de que reí de Nintendo de América Dio el comunicado de que se votaba por una portada reversible Esta fue justamente la que ganó Para quien no le guste esta portada de acá Pues tiene disponible justamente esta Muy bonito juego Yo sé que este juego dura muchísimas horas Voy a tardarme un rato en disfrutarlo Así que Voy a necesitar unas vacaciones Porque sinceramente tengo mucho trabajo ahorita con todo lo de la tienda Y ahí está Y bueno esto es lo que es El unboxing de Xenomy Chronicles Nada fuera de lo común Todo en orden Todo tranquilo Muy buen juego Ahora vamos A lo importante para mi Que es de la story ¿Por qué? Porque esta es la edición que tiene con el libro de arte Como pueden ver es prácticamente un libro En la tienda El primer cliente que compré el juego Hice un unboxing De ahí ya vimos más o menos que tiene Ahora voy a verlo yo personalmente Así que voy a proceder a abrirlo también Con cuidado No quiero dañar la caja Lo primero que puedo notar es de que No sé si ustedes lo notan Pero la portada tiene un poco de De relieve Aquí en estas partes Todas las figuras tienen relieve Y es muy bonito el tag Incluso el título tiene relieve No sé si se notará en el video En esta parte como pueden ver tenemos Lo que es Una Carcasa de Cartón Que se quita directamente Y ya nos queda lo que es Solamente El libro De hecho si ven aquí justamente Acá te viene la información del juego Como tal Como si fuera un juego Pero aquí ya viene portada como del libro Tiene un emblema Puedes al juego Todavía no lo he jugado Así que no sé este emblema De que será Y bueno Abriendo el juego Tenemos Primero lo que es El libro de arte Que tiene portada En color sepia Por Miss Walker En Nintendo Publicado por Exit El libro de arte De muy buena textura Se siente como un libro viejo Tiene unas ilustraciones muy bonitas Dignas de lo que es El trabajo o estilo Final Fantasy También me han dicho Que el juego Tiene mucho Aunque es original Y no Tiene nada que ver Con Final Fantasy Se debe mucho De su Gameplay Y de su Esencia Por decir de alguna manera Como ven El libro de arte Es muy bonito Tiene muy buenas ilustraciones Tiene una dedicatoria De Hironobu Sakaguchi Una muy buena edición Esto respecto al libro Bueno Y respecto al juego Como pueden ver Igual viene adentro Totalmente sellado Es la edición americana Que contiene Los mismos datos Que contiene En la parte de atrás Igual voy a proceder A abrirlo Es muy bonito Que hayan llegado Otras ediciones A América Y que no se hayan quedado Solo En Europa Y en Japón Que es donde generalmente Llega todo Por decir algo Los Project Zero O Fatal Frame Como se conocen Acá se quedaron En Europa Igual El Disaster Day of Crisis Que yo me quedé Con muchas ganas De jugarlo Varios juegos Como algunos Dragon Juego La mayoría Llega acá Me alega Que se esté tomando En cuenta El mercado americano Y más que nada El latino Que somos nosotros Los mexicanos Y los mexicanos Los peruanos Los colombianos Todos esos Mercados Prácticamente abandonados Y que nos teníamos Que comer todo En Todo en Inglés Ahora ya está llegando Todo Por más o menos De traducida Español Acá pueden ver Aquí está el juego Vamos a abrirlo Esta es la portada El disco Igualmente a color Muy bonita Y aquí está El manual del juego El cual Viene completamente A color también Es casi del mismo estilo Que el libro de arte O libro de arte Es decir El manual Completamente detallado El manual Si viene Completamente En inglés No viene en traducción De francés Ni español Como Xenoblade Una muy bonita edición Y bueno Con esto Termino Que es el unboxing Tanto de The last story Como de Xenoblade Chronicles Les recuerdo Que estos juegos Ambos los pueden encontrar En mi tienda Que es www.jrgame.com.mx Los juegos Están a muy buen precio Tengo más juegos disponibles Ahí No solo vendo de Wii Ni de Nintendo También vendo de Xbox De Play 3 De Playstation Vita Poco a poco Estamos creciendo Les pido su apoyo Con la tienda Para que pueda crecer más Y Gracias Nos seguimos viendo En otra ocasión Gracias 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 Gracias.